Otro día que paso pensándote Recordándote, pensándote Como si no fuera nada de nada Que no se puede volver atrás La vida me empieza, no tengo más nada que hacer Pasando los días pensando una y otra vez Si la luna no cae, si eso ya no sale Si no tengo tiempo pa' perder mi mal Y perdóname amor, pero no hay nadie que sea como vos Si si hubiera una oportunidad Para bajar la intensidad y decirte la verdad Pues yo me nivele, hacerlo muy bien Quería decirte, nadie supo ser Y si las cosas no salieron como pensamos Y si los tiempos no esperaron lo que hallamos Haciendo como si fuera peor que todo Y si las cosas no salieron como pensamos Y si los tiempos no esperaron lo que hallamos Haciendo como si fuera peor que todo Y me miro al espejo y encuentro el no Y me siento muy mal por si aquello soy A veces te pienso y pido perdón por todo lo malo que causo yo Me siento culpable y alabé, no No encuentro más nada a tu sensación Me acuerdo tu olor y te juro que pienso Que soy lo peor Si no me hubiese equivocado Y si lo hubiese hecho muy bien Si me hubiese acordado todo lo que hiciste bien Quizá no te dije que fuiste lo mejor Y que nadie en esta vida me conoce como lo haces vos Y si hubiera una oportunidad Para bajar la intensidad y decirte la verdad Pues que un denivele, hacerlo muy bien Quería decirte, nadie supo ser Y si las cosas no salieron como pensamos Y si los tiempos no esperaron lo que hallamos Nos haciéndolo como si fuera peor que todo Y si las cosas no salieron como pensamos Y si los tiempos no esperaron lo que hallamos Nos haciéndolo como si fuera peor que todo Nos debemos tanto, tan poquito, tan, como si hubiésemos hecho algún pacto Sentimos el impacto cuando vuelvo a ti Sabes que esperé el tiempo pa' decir